bueno y después de que se me encendiera el árbol de navidad en la moto tanta avería tanta no sé qué tanta no sé cuánto dichosa bmw pues he venido aquí a nubalchó a buscar la bmw de coche que dice que sí que le cambian el aceite no está donde decía he ido a otro sitio que me han mandado no está tampoco y he venido aquí a la avenida al tercer sitio y tampoco está así que no hay bmw en nubalchó adventure la aventura bmw aventura te la venden con la super aventura puesta y luego no hay por ningún lado cómo arreglarla y venga a vería dichosa bmw